Y ha llegado el momento de la segunda parte de esta travesía a través de los juegos más difíciles de Nintendo. Para esta segunda parte, las reglas seguirán siendo las mismas que la primera parte. Solo juegos de Nintendo. Por ejemplo, no verás a Mega Man, porque es de Capcom. Solo videojuegos fabricados por First Parties y Second Party de Nintendo. Con Difícil nos referimos tanto a la complejidad de superar la campaña, completarlo al 100%, o superarlos en modos avanzados. Ya todo listo y sin más dilación, comencemos. Empezaremos por lo retro. Porque tal como mencionamos en la primera parte, muchos juegos clásicos o retro sí que son complejos de superar. Un juego de Nintendo que muy pocos conocen, y que su regreso a las consolas actuales sería muy bienvenido, The Mysterious Murasame Kasu. Este videojuego vio la luz en la Famicom Disk System en 1986, y pudimos recién verlo en Occidente en 2014, en la shop de Nintendo 3DS. Este juego acción-aventura posee una dificultad muy reconocida, principalmente porque al tratarse de un juego acción-aventura, hay que tener muchos reflejos al enfrentarse a muchos enemigos. Y en este apartado se luce, pues aparecen hordas de enemigos que rápidamente atacan a Takamaru, nuestro protagonista. Solar Jetman es otro de esos juegos que si hoy conservas cada uno de tus pelos, es porque jamás lo probaste. Este videojuego desarrollado por Rare para la NES, obligaba al jugador a poseer una concentración de monje para superarlo. Su gameplay es considerado toda una obra maestra, un sencillo sistema de propulsión delantera y trasera más un giro, dos botones de disparo y un escudo, pero con un enorme handicap, la inercia. Dejamos la NES de lado, pues ya en la primera parte mencionamos muchos emblemas de la dificultad presentes en aquel sistema. La consola favorita de muchos es sin duda la Super Nintendo. Muchos te recordamos con cariño la trilogía Donkey Kong Country, siendo su segunda entrega la que consideramos como la más compleja. Cientos de vidas son consumidas sin darnos cuenta, además de poseer muchas fases ocultas que ponen a prueba nuestra habilidad para suicidarnos. Otro juego de plataformas que hace gala de su dificultad es Super Mario World, pero a diferencia de Donkey Kong Country, su dificultad elevada es en un mundo en específico y no durante todo el juego. Nos referimos al mundo estrella, ya de por si es complejo desbloquearlo, y superarlo es más difícil aún. En la consola también vimos a uno de los Fire Emblem más duros que han existido, Fire Emblem Tracia 776, que también es considerado uno de los mejores de la serie, muy a la par con su símil Fire Emblem Genealogy of Holy War. Iniciarte en la saga con Tracia 776 es como intentar iniciarte con... tu inexperiencia quedará en evidencia. Eso es lo que sucederá. Saltamos directo al 3D. Mario 64 supuso toda una revolución para los videojuegos. No es un juego difícil de superar, pero sí es más complejo superarlo al 100% con las 120 estrellas repartidas a lo largo de todos sus niveles. Obtenerlas con guías es algo fácil, pero descubrirlas por uno mismo es un buen reto. Otro juego del 64 que es muy complejo superarlo al 100% es Star Fox 64, donde luego de completar el modo de dificultad normal, debes de superar el modo experto, donde una sola colisión destruirá un ala del Arwing. ¿Para qué decir superar los récords de cada etapa? Siguiendo con completar los juegos al 100%, Rareware lanzó clásicos atemporales en la consola, entre ellos GoldenEye 007. Completarlo con todas las misiones correctamente realizadas en la dificultad Agente 007 es un rompededos, pues de un solo disparo acaba nuestra partida. Otro temporal de Rareware es Conker Bad Fur Day. Cada jugador tiene su experiencia con este juego, donde la vieja Rare nos puso a prueba con su dificultad. Otro videojuego que muchos aseveran que es complejo es Perfect Dark 64, así como Sin and Punishment 64. El considerado mejor videojuego de la historia por mucho tiempo, Zelda Ocarina of Time, no es un juego muy difícil. Bueno, sí lo es si llegas completamente virgen al videojuego sin saber nada de él. Más aún si llegas sin saber que el considerado uno de los calabozos más difíciles de la saga se encuentra en él, el famoso Templo del Agua. El subjefe del templo, Dark Link, también es todo un reto si luchas contra él sin antes haber leído en internet que con ciertos objetos se derrota fácilmente. Dos años más tarde, luego del lanzamiento de Ocarina of Time, llegó el juego de Zelda más infravalorado de la serie por muchos años, Zelda Majora's Mask, que ahora goza del valor que merece. Superar este videojuego sin usar guías alguna, es una oda a la organización y toma de decisiones bajo presión. Cogemos en nuestras manos el Game Boy Advance para arrimarnos en las tropas de Advance Wars 2 Black Hole Rising. De la mano de los mismos creadores de la saga Fire Emblem, nos llegaba esta entrega en la portátil favorita de los emulapó. Esta serie requiere de un gran análisis estratégico para superarla, pero la misión final de la mencionada entrega se fue de las manos. Solo los más pacientes y estrategas de guerra son capaces de superarlo. Muchos se iniciaron en Pokémon gracias al emulador de Game Boy Advance y su ROM de Pokémon Esmeralda. Superar la batalla de la frontera requiere de gran manejo de tus Pokémon. Es sentirte un real entrenador Pokémon. Game Boy Advance coexistió junto a Nintendo Gamecube, la consola regalona de N Deluxe. En este apartado hablaremos ya un poco desde el punto de vista personal. Super Mario Sunshine es de nuestros videojuegos favoritos, y completarlo al 100% nos fue todo un reto. No por sus soles que se conseguían en cada nivel, sino por las monedas azules, que por cada 10 se canjeaba un sol. Estas dichosas monedas azules yacían ocultas en los lugares más rebuscado posibles. Otro favorito personal es Paper Mario de Southend Gear Dwarf. Acabar con el jefe final, Shadow Queen, nos fue algo complejo, pero el reto definitivo yacía en lo más profundo de las alcantarillas. El foso de las 100 pruebas. Se debían de superar 100 pruebas que consistían en enfrentamientos a diferentes enemigos. Cada ciertas pruebas superadas, uno se podía encontrar con un mercader y así hacerse con objetos para continuar. Uno deseaba hasta un simple champiñón seco en esos momentos. No podías guardar la partida, y si volvías a la superficie debías de empezar todo otra vez. Era tal la complejidad, que llegado a un punto había enfrentamiento a enemigos que eran más duros que algunos jefes. Para superarlo, personalmente ideamos una estrategia. En una sala en Rogueport, hay unos juegos con unos pianta mafiosos. Cuando ganas estos juegos, obtienes monedas especiales que puedes canjear por variados equipos. Nosotros las usábamos para comprar muchos Mega Rush, medalla que hacía que si la vida de Mario llega a un punto de corazón, el ataque del fontanero se aumentaba en 5. Entonces ya adivinarán lo que es estar durante 100 niveles con uno de vida, presionándonos botones en el momento preciso para atacar al enemigo y defender. Al final del ciclo de Gamecube apareció Nintendo DS. Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, como todo RPG, tiene sus buenas dosis de dificultad. Algunos aseveran que la primera entrega, la del Game Boy Advance, es la más difícil, pero casi nada supera al jefe final de compañeros en el tiempo. La reina Shroof es una batalla de larga duración y difícil más encima. En la consola de pantalla doble apareció Kirby Superstar Ultra, donde desbloquear el modo True Arena es un gran reto, y superarlo aún más. Siempre los Boss Rush suponen un gran reto. En la consola de los controles por movimiento, Wii, llegó un RPG de proporciones épicas, un RPG como pocos, Sinoblade Chronicles. Si sabes ser organizado y aprendes bien a manejar el juego, no es un reto enorme. Pero, hay ciertos enemigos y jefes que requieren de toda nuestra expertiz y de toda nuestra capacidad de farmear y lutear. Es un videojuego enorme, muy extenso, donde avanzar a tontas y a locas te obliga a tener que retroceder. Su secuela salió para Wii U, y en esta entrega, Sinoblade Chronicles X, las batallas son más intensas y poderosas, y el equipo que lleva tu personaje y scale es muy relevante, y lleva semanas tener que farmear y lutear para lograrlo. Siguiendo con Wii U, un juego incomprendido fue Star Fox Zero. Es de esos pocos juegos que el ser manco influye en su totalidad. Pues, el gameplay está diseñado de tal manera que se requiere de una gran coordinación mano-ojo. No requiere mucho tiempo adaptarse, pero es complejo lograrlo. Acabar la primera vuelta es fácil, pero desbloquear cada planeta y fase es un gran reto, además de que hay ciertos jefes donde apenas uno inicia la batalla, ya se escucha un requiem. Como ya hemos dicho en variados juegos, completar algunos al 100% supone su verdadera dificultad. En la consola del mando con pantalla, vimos Super Mario 3D World, que personalmente es uno de los videojuegos más fáciles que hemos jugado nuestra vida. Pero, eso no quiere decir que sea fácil acabarlo al 100%. Como mencionamos en nuestro video de los niveles más difíciles de Super Mario, el desbloquear la prueba final es un quebradero de cabeza, y superarla aún más. Solo los dedos más ágiles pueden conseguirlo. Junto a Wii U, vivió 3DS, que aún vive. Kirby Planet Robot repite lo mismo en cuanto a dificultad se refiere con su True Arena. Pokémon Sol y Luna, con las fases del árbol de combates, para conseguir superarlo deberás haber entrenado muy bien a tus Pokémon. Además, que la batalla final es toda una sorpresa. Este se trata de una consecución de combates continuos hasta llegar a la cima del árbol de combate, en un total de 50 combates. Si a un entrenador le debilitan todos sus Pokémon, el reto finaliza. Como bonus, cada 10 combates habrá un entrenador especial, que tendrá la función de jefe. Uno de los más difíciles es sin dudas Fire Emblem Fates Conquest. Esta entrega está diseñada especialmente para los peritos en Fire Emblem, pero incluso para ellos es un calvario intentar superarlo en su nivel de dificultad más elevado. Llegados a Switch, la reciente nueva IP de Nintendo, ARMS, supone un gran reto superar su modo Grand Prix en cada uno de sus 7 niveles de dificultad, y desbloquear todo su contenido. Por su parte, completar los 200 CC con 3 estrellas en cada copa en Mario Kart 8 Deluxe requiere de reflejos y manejo del volante nivel Fórmula 1. Ahora, Zelda Breath of the Wild se hace más complejo al incluir el modo difícil en su DLC. Cada enemigo hace el doble de daño, aparecen más, y cada centaleón plateado es reemplazado por uno dorado, considerado ahora uno de los enemigos más difíciles de toda la saga Zelda. Suscríbete para más, y comenta cuál ha sido para ti el juego más difícil de Nintendo. Activa la campanita para recibir el aviso cada vez que subimos nuevo video y podamos saludarte. Seguramente faltaron muchos. Si se acumulan lo suficientes en los comentarios, y este video llega a los 10.000 likes, haremos una tercera parte. ¡Nos vemos!